Mucha gloria a Dios, aleluya. Cántelo con gozo. Invita a la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te llamamos Espíritu Santo. Haz como quieras, haz como quieras. Abacados. Te llamamos Espíritu Santo. Te llamamos Espíritu Santo. Haz como quieras, haz como quieras. Te llamamos Espíritu Santo. Te llamamos Espíritu Santo. Te llamamos Espíritu Santo. Haz como quieras, haz como quieras. Te llamamos Espíritu Santo. Te llamamos Espíritu Santo. Te llamamos Espíritu Santo. Haz como quieras, haz como quieras Algo sucede cuando alabas a Dios Es un secreto que hay en la oración El enemigo huye, él no resiste Aleluya Aleluya Si, Señor Un adorador, levántate, sacúdete, saca el polvo de tu alma Lo de Dios Conoces la presencia y sabes cómo provocarla Levántate, sacúdete, que se vaya la tibieza Queremos sentir el fuego, ven derrama tu presencia Te llamamos Espíritu Santo Te llamamos Espíritu Santo Haz como quieras Rúa, acodesh Te llamamos Espíritu Santo Te llamamos Espíritu Santo Guardes, no me han visto, que no he subido nada Hermana, no he subido nada No he subido nada Pues he estado trabajando mucho Sacando, sacando libros Regalando libros cristianos Este, libros Y ya di el primer viaje los otros días Y ayer estuve también sacando, sacando Porque estoy vaciando mi biblioteca Estoy dejando menos Ya que tenía demasiado Y eso es lo que he estado haciendo Este, trabajando duro, sacando todo eso Aparte de que me siento contenta Hay buenas noticias y hay malas noticias Bueno, la buena es que he recibido peticiones Que han sido respuestas que Dios obrado Este, estábamos orando por Olga Por ese estudio Para que saliera todo bien Y no hubiera nada negativo Así fue Gloria a Dios Ayer, este, le dieron el resultado Y ese fue el resultado negativo Gloria a Dios Por otro lado También Sonia Fue cancelado Todo diagnóstico Para la gloria de Dios Y Seguimos viendo que Dios sigue respondiendo También otra Necesidad urgente Que pasó Un caso los otros días Fuertes Donde Pues Dos compañeros de trabajo Se iban a A pelea Y Uno creyente Y uno no creyente Dios Detuvo Peleó por el creyente Gloria a Dios Porque El no creyente Le levantó calumnia Al siervo De Dios Y fue Fuerte Lo que pasó Gracias al Señor Dios Peleó por su siervo No hubo que hacer fuerza Porque Dios pelea Por sus pequeñitos Y esa persona Uno no se goza De la Consecuencia Ni de que otro ¿Verdad? Pase lo que pase Pero esa persona Este También la La sacaron De la compañía Esa persona Que se levantó Con ese Pequeñito Del Señor Y eso es lo que Estamos viendo Que Dios está respondiendo Que Dios está peleando Por su pueblo Que Dios está sanando Y Que Dios está obrando Bendito Dios Que a pesar de todo Dios Está moviendo Toda montaña La gente piensa Que Dios Se ha detenido En trabajar No Ya Dios No está sanando No Ya Dios Yo no veo milagro Si Dios sigue sanando Dios sigue Libertando Bueno Yo por lo menos Soy testigo De ese poder Y yo soy testigo Y lo veo en donde quiera Porque sería ciega decir Cuando yo escucho Una noticia también Que hasta en los televisores Aún la ciencia Que una persona En coma Se levante Eso es un milagro Que hace el Señor Una persona Que se convierta A Cristo Eso es salir De una ceguera Para venir La salvación O sea que Dios Si está obrando Y Dios Bendiga Cada ministerio Ayer yo me gozaba Aleluya Viendo un jovencito Predicando Dando sus testimonios Pero Él lo hizo En forma de predicar La cual descendió El poder Aleluya Gloria a Dios Y yo Me deleité Yo me gocé Casi lloraba Escuchando sus testimonios ¿Por qué? Porque yo soy mi madre Este Y tengo hijos Aleluya Jóvenes Y adultos Bendito sea el nombre Del Señor Y todas estas cosas Que se ven Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Gracias papá Gloria El que vive Para siempre Así que vemos La mano de Dios Obrando en diferentes Formas En diferentes Formas El Señor Se manifiesta A los hombres Pero la gente No entiende Muchas veces Que Dios Si está trabajando Y se turban Pero Dios Si está trabajando Aunque usted diga Yo veo las cosas Malas Por otro lado Pues que yo le dije Como hay noticias buenas Hay este Malas Pero sabemos que Dios tiene el control Así que Hay mucha necesidad Y vamos a estar Orando También Porque Este Hay muchas personas Con esta Peste Con esta plaga Y No es la peste Lo que mata Es la mortanda Bendito sea el nombre Del Señor Y Este Hay que orar Por Carmin Por Carmen Este Por el joven Déjame ver Si me recuerdo El nombre No recuerdo El nombre Ahora Pero Alfred Hay que orar Por Alfred Y por todo Lo que están pasando Por esta peste Que por otro lado Sabemos que Dios Tiene el control Absoluto De todas las cosas Pidiéndole al Señor Que se glorifique ¿Verdad? Porque Carmin Este Es una paciente De diabetes Este Carmin Este Lo que cuenta Es con un riñón Y así Sigamos orando Unos por los otros Realmente Es muy importante Que oremos Que nos acordemos De nuestros hermanos Que necesitan Ese clamor Y por todos aquellos Que están padeciendo Diferentes También hermano Roberto Que se encuentra Quebrantado de salud También con esa peste Hay muchas personas Contagiadas Mira hermano Este Hay que orar Si usted tiene Esa condición Y usted lo sabe No se vaya A visitar A su familia No se vaya A los sitios Por ahí Si usted puede Mandar a alguien Que vaya al supermercado Que le haga el favor Hágalo Y que le deje Las cosas en la puerta Que usted no tenga Contacto con nadie Si usted no tiene Que ir a la iglesia Porque usted sabe Que tiene esa condición No lo haga Bendito sea el nombre Del señor Hay personas Que son bien irresponsables Y lo digo Con toda autoridad Sin temor a nada Este Yo he escuchado Una persona Un pastor Que Que tiene la peste Y con todo y eso Y que va a ir A abrir el templo Porque no puede Estar en la casa Allí trancado Y va a poner manos Y va a estar orando Administrando así Y esos hermanos En peligro Todo esto es lo que se mueve Esos son irresponsabilidades Que uno puede hacer En la casa En la casa uno también Puede tener relación Con Dios Uno no puede ser Creyente nada más De una estructura Porque entonces Si hacen un Encierre de cuarentena O que sea Uno no va a tener Relación con Dios Yo le voy a decir Una cosa Cuando más yo Veo el mover de Dios Fue cuando hubo La cuarentena Mientras otros Estaban en guerra En pleito Yo vi la mano De Dios Obrar en mi vida Yo vi la mano De Dios Obrar No recibía Ninguna ayuda Pero la ayuda De Dios Nunca me faltó El sustento Este Lo que Bueno Fue algo Maravilloso Se movió Un despertar Trabajamos Unidos Mi esposo Y yo En la casa Tranquilo La gente Estaba matándose Los matrimonios Porque no podía Estar juntos Y eso es el amor Que se tiene Imagínense No podían estar Ni juntos Ni se soportaban Pero no Yo la pasé Tranquila Con mi esposo Gloria Que vive Para siempre Este Mi esposo Era el que salía Hacer la dirigencia Al supermercado Él no quería Que yo saliera Para ningún lado Entonces Yo me quedaba En la casita Este Salía para afuera Claro Que salía afuera El patio Y todo Nos gozábamos Hacíamos nuestras cositas Este Fue un tiempo De mucha búsqueda Con el señor Porque Como no había Más nada Que es lo que hay que hacer Y más en un monte Donde yo vivía antes En un cerro Buscarle a Dios Buscarle a Dios Y llenar Llenarse Bueno Que descendió Tanto el poder De Dios Que Este Que hubiera Que Una persona Que recibió El Espíritu Santo Gloria a Dios Y Y que Iba para casa Que pocas personas Iban para casa Pero Este Los hermanos De la iglesia Este Que venían a visitarme Me decían Guau Pero que paz se siente Y es que Cuando tú buscas de Dios En el hogar Hay paz Aquí se siente una paz La gente decía Bueno mijo Donde se busca Dios Donde se abre la puerta a Dios Dios se va a manifestar Así que Me puedo decir que Tuve muchas experiencias allí Y Dios Obró en diferentes ámbitos En liberación En cosas maravillosas Todo tiene su tiempo hermano Y no se turbe Pero hay que tener mucho cuidado Y si uno es líder Tiene que dar ejemplo Porque hay que someterse Como uno va Si uno tiene Una enfermedad Contagiar a otro Y ser irresponsable Eso es como Las personas que tienen Tipos de enfermedad Y se quedan callados Y después que tienen El acto sexual Se lo dicen a su esposo O a su esposa O a su novio Lo que sea Porque la gente Hoy está más En fornicación Que casado Bendito sea El nombre del Señor Y todo esto Lo que se está promoviendo Así que Es un tiempo De cuidarnos Pero también Obedecer La palabra del Señor Que hay mucha necesidad La palabra de Dios Es poderosa Vamos a dar lectura Al Salmo 91 Para entrar en oración ¿Verdad? Por estas personas Que están padeciendo Aleluya Y todos aquellos Que están padeciendo Si hay alguien enfermo En este canal Aleluya Pues Que sea el Señor Sanando El Salmo 91 Con la bendición Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Este Salmo Es un Salmo Mesiánico Primeramente Donde Dios Librará al Mesías Del terror De la pestilencia De la guerra Dios A sus ángeles Mandará por el Mesías Y los librará Y los honrará Aleluya Y Dios Ha prometido Librarnos A nosotros Aleluya Con la reverencia Y la bendición Del Padre Y el Espíritu Santo Amén El que habita Al abrigo Del Altísimo Perdón El que habita El que habita El abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Refugio mío Fortaleza mía Dios mío En quien confiaré Porque él te librará De la trampa Del cazador Y de la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Hallará Refugio Escudo y adarga Es su verdad No temerás Al terror Nocturno Ni saeta Que vuele De día Ni pestilencia Que anda En la oscuridad Ni plaga Que en pleno día Destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil A mi diestra Mas a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los malvados Porque has puesto A Jehová Que es mi refugio Al Altísimo Por tu morada No te sobrevendá Ni plaga Tocará Tu morada Pues Mandará Sus ángeles Por ti Para que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevará Para que tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y la víbora Pisarás Hoyarás Al cachorro Del león Y la serpiente Por cuanto en mí Has puesto su amor Yo también Lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con esta Yo la angustia Lo libraré Le honraré Lo saciaré Larga vida Y le mostraré Mi salvación Amén Abba Kadosh Venimos ante tu presencia Padre celestial Bendito eres Amos rey Del universo Y creador Barú Atadona Y elogeno Y bendito eres Dios soberano Rey de reyes Grande Y poderoso Tu palabra Nos incita Que el que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo las sombras Ni potente Padre Tú nos dices En tu palabra Que tú eres Nuestro refugio Y fortaleza Dios mío En quien confiaremos Mira a tu pueblo Que está compadeciendo Ahora mismo Hago una intervención En esta clamor Padre amado En esta intercesión Por lo que están pasando Por esta plaga Señor Mira lo que están Padeciendo De esta plaga Donde quiera que se encuentren Que necesitan Sanidad Oh Señor Que necesita Que tú tomes El control De su cuerpo De todas las áreas De su órgano Y de todo Su sistema Padre amado Que tú tomes El control Dios mío Envío la palabra Para Carmen Señor Ella es tu sielva Padre amado Ella te sirve En espíritu En verdad Destruye Y líbrala De la trampa Del cazador Y de esa peste Destructora Que está tocando Y a Alfred También Señor Por amor A tu nombre En el nombre De Jesús Mira a Carmen Ella es tu sielva Padre Líbrala de la trampa Del cazador Y de esta peste Destructora Señor Y de todos aquellos Que están compadeciendo Padre Mira este pastor Señor Padre amado Que está pasando Esta peste Señor Libra a los hermanos También Señor Que le ha tomado La decisión Aún así Con su condición Abrir el templo Padre Que tú Dios mío Detengas Todo eso Padre amado Y que libra A los hermanos De esa peste Destructora Padre Por la negligencia Señor Oh Toma el control Padre Gloria a Dios Padre Gloria al que vive Para siempre Con tus plumas Cúbrenos Padre Para que hayamos Refugio Para que mis hermanos Que están compadeciendo De refugio Mira si Fredo Dale salud También Dale sanidad Padre Escóndelo En hueco Tus alas Señor Y líbranos De la peste Destructora Señor Tú tienes Promesas Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Tú enviarás Tus ángeles Padre Tú miras Con tus ojos Tus ojos Atalayas En la tierra Padre Envía La sanidad Dios mío Porque tú has prometido No te sobrevendan Más ni plagas Tocar a tu morada Padre Tú cubres Las casas Las moradas El templo Donde habitan Tus siervos Padre Hay un límite Que el adversario No puede tocar Porque usted pone Cerco sobre su pueblo Señor Pues mandará Sus ángeles Por ti Para que te guarden En todos tus caminos Padre Tú tienes ángeles Al cuidado De tu pueblo Señor Y hemos mencionado Los nombres Y aún los que se nos Hagan olvidado Si hay alguien Que está compadeciendo Aún en esta página Pasando por esta peste Que sea usted Dios mío Cuando hablamos de peste Son enfermedades Plagas Dios mío Alabanzas al Cordero De Dios Te damos gracias También por las peticiones Que has respondido Y como tú has librado Los milagros Porque testificamos También de las maravillas De las cosas grandes Y de las buenas noticias Que hemos recibido Gloria a Dios Que no hay distancia Ni límite Cuando se ora Cuando se clama Cuando hay un pueblo Que tiene fe Como tú mueves la montaña Así como estas hermanas Recibieron un diagnóstico Precioso Padre Así el diagnóstico De mis hermanos Se ha sanado los cuerpos Mira Roberto También Señor Dale recuperación Totalmente La sanidad Que necesita Padre Porque invocamos a ti Y tú respondes Tú has prometido Que tú estarás Con tus pequeñitos Y en la angustia Nos vas a librar Y nos vas a honrar Ahora mismo Estas personas Necesitan Padre Que en la angustia Usted sea su socorro Padre Ayúdalos Padre amado Tú los vas a hacer De larga vida Y tú le vas a mostrar La salvación Lo creemos Por tu palabra Tú tienes el control Absoluto Bendito Cadosh Bendito Dios soberano Bendito Dios Que obras Que sigues Obrando Que sigues Haciendo Cosas maravillosas Alabanzas Al cordero De Dios Gracias Padre Por el pueblo De Israel Dios mío Gracias Padre Por lo que están Celebrando El Shabbat Padre amado Los que van A las congregaciones Los que están En servicio Alabando a Dios Los que están Reposando Porque Nuestro Shabbat Nuestro descanso Es Jesús Nuestro Mesías Yeshua Nuestro Mesías Que él entregó Su vida Para darnos Salvación Y nos ha hecho Libres De la esclavitud Del pecado Bendito Dios Que no estamos Bajo yugo Bendito Sea el nombre Del Señor Si no tenemos Una libertad Preciosa En Cristo Jesús Que podemos Hacer Su voluntad Y obedecerle Aleluya Que Yeshua Yeshua No es Jesús No es Religión Sino Es salvación Como lo que Tipifica Simboliza Su nombre Bendito Sea el nombre Del amado Así que Nosotros Nos depositamos En las manos Del alfarero Cuando confiamos En él Vamos a ver Sus maravillas Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Y él es el Dios Y él es el Dios De la creación Así que Nos gozamos Nos deleitamos Y creemos En él Totalmente De que él De que él Tiene control Absoluto Él creó Y sigue creando Yeshua Cuando estaba aquí En la tierra 100% divino Y 100% humano Bendito Dios Mostrando su poder Por eso Era usado En milagros Porque era 100% divino Aleluya Gloria a Dios Vamos a la palabra En Génesis Capítulo 1 Eso no es tan difícil Buscarlo Génesis Principio Aleluya Comienzo Alabanza Al cordero De Dios La gente Piensa Muchas veces No Génesis Como es Empieza con G El abecedario No La Biblia No es como El abecedario Que usted va a buscar Allá Porque Apocalipsis Es el último libro De la Biblia Empieza con Aleluya El libro de revelación Sin embargo No aparece en la primera Así que Apocalipsis No es el primer libro Que aparece en la Sagrada Escritura Sino Génesis Bereshit Bendito sea el nombre Del Señor Así que Vamos a dar lectura A Génesis Capítulo 1 La creación Bereshit Capítulo 1 En el principio En el principio El ojín Aleluya Creó los cielos Y la tierra La tierra Estaba invisible Sin terminar La oscuridad Estaba sobre La faz del abismo Y el ruas Del ojín Se movía Sobre la superficie De la agua Entonces El ojín Dijo Sea la luz Y hubo luz El ojín Vio que la luz Era buena Y el ojín Dividió la luz De la oscuridad El ojín Llamó a la luz Día Y a la oscuridad Llamó noche Así que Hubo de noche Y hubo mañana Un día El ojín Dijo Sea el firmamento En medio del agua Que dividía El agua Del agua El ojín Hizo el firmamento Y dividió el agua Debajo del firmamento Y sobre el firmamento Así Es como fue Y el ojín Llamó el firmamento Cielo Chamayín Y el ojín Vio que era bueno Así fue la noche Y la mañana Del segundo día El ojín Dijo El agua Que está bajo el cielo Se ha reunido Junto En lugar De la tierra Seca Aparezca Así como fue Y el agua Cual estaba Debajo del cielo Fue reunida En lugares De la tierra Seca Y apareció El ojín Llamó la tierra Seca Tierra La reunión Junto a las aguas Llamó mares Y el ojín Vio que era bueno El ojín Dijo Produzca la tierra Y hierba Que lleve cera De su tipo De su semejanza Y árboles De fruta Cada uno Produciendo Su propia cera Para que lleve Fruto en la tierra Así será como fue La tierra Produjo hierba Que produjo Su propia cera Su tipo Y su semejanza Y árboles Produciendo Su propia fruta Que lleva cera Y su tipo Sobre la tierra Y el ojín Vio que era bueno Así fue que la noche Y la mañana Un tercer día El ojín dijo Sean las luces El firmamento Del cielo Para dar la luz Sobre la tierra Para dividir El día y la noche Sean señales Las estaciones Días y años Sean las luces El firmamento Del cielo Para dar la luz De la tierra Así es como fue Y el ojín Hizo dos grandes luces La mayor Regir el día La luz menor Para regir la noche Y las estrellas El ojín Las puso En el firmamento Del cielo Para dar a luz La tierra Para regir sobre el día Sobre la noche Y para dividir luz En la oscuridad El ojín Vio que era bueno Así fue La noche Y fue la mañana El cuarto día El ojín dijo Púlele el agua Con ejambres De seres Y las criaturas Y las criaturas Con alas Vuelan Y vuelen Sobre la tierra Y el firmamento Abierto El cielo Así fue El ojín Creó Las grandes criaturas Del mar Toda cosa viviente Que se arrastra Hacia el agua Pulú Lava Con toda clase De ellos Y fue toda clase De criaturas Que vuela El ojín Vio que era bueno Entonces El ojín Bendijo Diciendo Sean fructíferos Multiplíquense Llenen de agua Los mares Multiplíquense La tierra Así fue la noche Y fue la mañana Un quinto día El ojín Dijo La tierra Produzca Cada clase De ser viviente Cada clase Del ganado Animal Que se arrastra Bestias salvajes Así como fue El ojín Hizo Cada clase De bestias salvajes Cada clase De ganado Y todas las clases De animales Que se arrastran En el suelo El ojín Vio que era bueno Entonces El ojín Dijo Hagamos A la humanidad Nuestra imagen Conforma Nuestra semejanza Y reinen Sobre los peces Del mar Criaturas Que vuelen Del cielo Los animales Sobre la tierra Y sobre la criatura Que se arrastra En la tierra Así fue que El ojín Creó al hombre La imagen Del ojín Creó macho Y hembra Él los creó El ojín Los bendijo Diciendo Sean fructíferos Multiplíquense Llenan la tierra Sometenla Tengan dominio Sobre los peces Sobre los mares Las criaturas Que vuelan Del cielo Y todo ganado Y toda tierra Y toda criatura Viviente Que arrastre En la tierra Entonces el ojín Dijo Miren Por toda la tierra Yo les doy Como comida A toda planta Que lleve cera Como todo árbol Que da fruto Que lleva cera Y todo animal Salvaje De la tierra Y las criaturas Que vuelan En el cielo Y toda criatura Que se arrastra En la tierra En cual Hay aliento De vida Le estoy dando Comida De toda clase Y tierra Ven Ven Pero no son hijos Los hijos De Dios Saben Lo que dice La palabra Y la palabra Es clara El Espíritu Santo Es una persona Usted ha escuchado El coro Terceras personas De la Trinidad Está la función Del padre Está la función Del hijo Y del Espíritu Santo Bendito Dios No es ninguna Fuerza activa Ni nada de eso Bendito Dios Entonces Dice que Rúas de los In Se movía Sobre la superficie De la agua Algo que yo quiero Hablarles Fíjense Otros días Yo estaba viendo Una noticia No sé si era En qué canal Pero estaba viendo Las noticias Por medio del teléfono Por internet Gloria a Dios La cosa fue Que esa noticia Era de unos delincuentes Que estaban acertando Vestidos de negro Y yo Estaba meditando Bendito sea El nombre Del Señor Que El mismo enemigo Le pone la Identificación De ropa A los delincuentes Los viste de negro Porque el que anda En tiniebla Así viste Y yo no digo Que el negro Es malo Porque a mí me gusta La ropa negra De hecho Pero yo estoy hablando De personas Que cuando van A cometer Esas malas acciones Se visten El diablo Ya los viste Desde aquí En la tierra Muchos los matan Asaltando Vestidos así Terrible ¿Verdad? Entonces Dice que la tierra Estaba invisible En oscuridad El que anda En tinieblas Anda también En oscuridad Pero qué bueno Cuando llega La luz De Jesucristo Entonces Elohim Dijo Si a la luz Si hubo luz Y la iglesia Es la luz De la tierra Hermano La luz De la tierra Por eso El anticristo No se manifiesta El hombre De pecado No se manifiesta Aunque se escuche El nuevo orden Aunque se escuche El nuevo orden Globalista Nueva era Todo eso va A lo mismo No se manifiesta Porque Porque hay algo Que lo detiene Y que es lo que detiene La iglesia La iglesia No el espíritu santo Porque aun cuando La iglesia Se vaya En el arrebatamiento Donde los muertos Primero Los que duermen El señor Son los primeros Que van a ser Elevados Con cuerpos Transformados Un cuerpo glorificado Que si Tiene todo Tiene Es palpable Ese toque Tiene todo Pero es un cuerpo Glorificado Sin corrupción Bendito sea el nombre El señor Y luego los que Hicamos quedado Seremos trasladados Que pasa Bendito sea el nombre Del señor Que luego de eso Como quiera El espíritu santo Se va a quedar Porque Acuérdense Que hay una parte Todas las profecías Tienen su tiempo No es que van a caer Todo a la vez Como la gente piensa No Este se va a la iglesia Ahora que hay todo Todo no Hay tiempo de todo Todo tiene su tiempo Para todas las profecías Y los cumplimientos Los tres años y medio Que si Las siete semanas De Daniel Todo esto que se habla Todo eso Tiene su Todo eso Tiene su tiempo Las copas Los juicios La ira El milenio Todo el juicio final Todo Todo tiene su tiempo Tribulación Grande tribulación Lo estoy dando así Regadito Pero estoy dando Por encimita Para que entienda Porque la gente Piensa Se va a la iglesia Ya cayó Todos los juicios Si Será un tiempo terrible Para los moradores De la tierra Hay de los moradores La iglesia ya está En las bodas Gozándose La iglesia está en fiesta Y aquí lo que viene Es terrible Y las islas Van a desaparecer También Si Pero eso es el evento Ya Cuando ya La iglesia está Hace rato En arrebatamiento Entonces Bendito sea El nombre Del señor Todo tiene su tiempo Y hay que entender Que las profecías Bíblicas Todas tienen su tiempo Dios nos ha llamado A hacerlos Y el Espíritu Santo Se va a quedar Porque Estarán los dos testigos Moshe Moisés Y Elías Y los 144.000 Judíos Que van a estar Predicando el Evangelio En medio Del tiempo Fuerte De la tribulación Los 144.000 Judíos Aleluya Que no son Los testigos En contra Tampoco De Jehová Porque en contra Porque van en contra De todo lo que dice La Sagrada Escritura Mintiendo Y diciendo Todo lo contrario Por eso son En contra En contra De la palabra Porque toda La Biblia De ellos Bueno La La escritura Que ellos tienen Ellos la han sacado Muchísimo Yo creo que Más de mil textos Versículos Bíblicos Bendito sea El nombre Del Señor Seguimos El ojín Llamó luz Día Y la oscuridad Llamó de noche Como tenemos Que estar nosotros Los hijos de Dios Como de día Andando como de día Que la luz De Cristo Y los ilumine Que la luz De Cristo Sea limpiándonos Hermanos Aleluya Y la oscuridad Llamó noche Así que hubo noche Y hubo mañana Y hubo día Sabe que Que la luz En las tinieblas Resplandece Alabanzas Al Cordero De Dios Y los creyentes Definitivamente Son la luz Es lo que Sazona este mundo Hermano Es la sal De la tierra Y es la luz La que ilumina ¿Sabe por qué? Porque es diferente A este mundo Y cuando hablamos Del mundo No es que rechacemos La creación De Dios Es la obra De las tinieblas Que operan Porque el creyente Trata Cada día De negarse A sí mismo Perdón el ojín La música Como digo No tengo control Yo no puedo Ser ir gritando A tu abocamera Y quita eso Y desordenando Porque entonces Me muero yo Todo el día Peleando con la gente Eso es lo que Se mueve Bendito Dios El ojín Dijo O sea El firmamento En medio De la agua Se dividía El agua En agua Hay muchas personas Piensan Que ir a la playa Y que es del diablo Lo primero Como usted va a llamar Algo del diablo Algo que creó Dios Ni el monte Ni el bosque Ni los árboles Ni los ríos Ni las cascadas Ni las piedras Ni las rocas Ni los lagos Ni las fuentes Cascadas Ni el mar Nada de eso Lo hizo el oponente Lo hizo el Dios De la creación Los animalitos Las plantitas Las flores Tan bonitas Las rosas Los colores Las girasoles Las miramelindas Las plantas De diferentes especies Los frutos Los árboles Mira hermano Eso es para que Nosotros nos gocemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todo lo dañamos Todo lo dañamos Y nos salvamos Nos disfrutamos El Señor nos da La señal en el cielo Y vivimos Mire Tristemente Tristemente Yo escucho un testimonio Que eso a mí me causó Vergüenza Tristeza Y dolor Un hombre de Dios Que vino a Puerto Rico En pleno huracán A predicar La palabra de Dios Le cerraron Las puertas Solamente Un pastor Le abrió la puerta Para que predicar Y le dio una bocina Ese hombre De Dios Que ni siquiera Es puertorriqueño Pasó esa prueba Aquí del huracán Para traerle El mensaje Del Señor Lo negaron Lo rechazaron Le cerraron Las puertas A los líderes Y mire todo Lo que pasó En el evento De juicio Del huracán María Estoy hablando A mí me daba Tristeza Como él testificaba Del hermano Gille Ávila Realmente Porque compartió Mucho En sus campañas Y ese hombre Dios lo ha bendecido Dios ha hecho Cosas maravillosas Hoy está En su país Disfrutando Y deleitándose De su tierra De lo que Dios Le prometió En su juventud Y hoy A sus 40 años De edad Se está deleitando En su país Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya El ojín dijo Produzca la tierra Que lleve cera Tipo de semejanza Árboles de fruta Los árboles Dios los creó Toda su creación Aleluya Dios hizo Toda su creación Todas las luces La luz Las estrellas Los firmamentos Los planetas Hermana Existieron los dinosaurios Si Existieron Los extraterrestres Los extraterrestres Son demonios Si Si Son demonios Que el Señor Reprenda Que eso Es lo que va a usar El enemigo Todas estas cosas Si Si Tenga mucho cuidado Con los juguetitos Que usted le está comprando A sus hijos De dioses griegos Que yo estaba mirando Estaba haciendo Mitad animal Mitad humano Mitad caballo Mitad Esos son Dioses griegos Los griegos Tenían muchos Dioses Politeístas Tenga mucho Mucho cuidado El único Dios Verdadero Es el Dios De Israel Dios De Abraham Isa Y Jacob El Dios Santo De Israel El Santo Bendito Sea Hay que tener Mucho Pero mucho Cuidado Mucho cuidado Con los juguetes Aquí se habla De todo un poco Porque Hay cosas Los dragones Si existieron Señor Reprenda La Biblia Habla de dragón Serpiente Antigua Que el Señor Reprenda En nombre De Jesús Hay que tener Mucho cuidado Con todas Esas decoraciones Con todas Las películas Sale una película Que está La película De Marvel Produciendo Mucho Ocultismo Tenga mucho Cuidado A los padres Tenga mucho Cuidado Lo que usted Le compra Decora Que el nene Quiere el bultito Que el nene Quiere la libreta La cortina El reloj El cuadro El poster La sábana La almohada Y usted va De alcahuete Cuando el niño Es niño Usted lo puede manejar Es más difícil Adultos Mis hijos Son adultos Y yo los aconsejo Y se los digo Raspados Esto es del diablo Dios no le agrada Porque esto Y esto Estos muñecos Son satánicos Porque esto Mira sin pelo Y la lengua A ellos les gusta Como yo les hablo Porque yo les hablo Crudo Especialmente A mi hijo Yo les digo Así Asado 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 Eso Eso es De pasto Satánico Que si esto Que si esto Busque Infórmese Así le digo Porque ya son adultos Pero el niño Es más fácil De manejar Usted lo va llevando Le va guiando Papito Tú estás moda No toda moda Es para un creyente No toda decoración Usted va a poner Su cuarto Su cama Con sábana De dagones De serpientes De Ay Jehová Pero no me quiero Verdad Este Envolverle En hablar De todas esas cosas Porque ya yo Hago estudios De eso Siempre doy Algo Aquí se habla De todo un poco Bendito sea El nombre Del Señor Pero lo más importante Que Dios creó Está en el versículo 27 Así que Elohim creó Al hombre A la imagen De Elohim Creó macho Y hembra Los creó Definitivamente Las sagradas Escrituras Nadie Por más que hay Biblias que han salido Que han querido Alterar Quitándole Versículos Quitándole La palabra Padre Quitándole Todos los textos Que hablan De homosexualismo Quitándole Los textos Que hable Porque O sea Del ámbito Sexual De pares Igual Este De abortos A por más Que quiten Todos esos temas Versículos Que hablen Verdad De matar De eso Porque la palabra Así directamente No te sale No abortarás Si no te habla No matarás Verdad Pues todos esos Versículos Que Los van quitando Y aunque Hay personas Que han hecho Biblias Nuevas Biblias Para personas De sexualidad Igual Biblias Para mujeres Que Que son personas Que defienden El aborto Todas estas cosas La palabra De Dios El origen Dice Así que Elohim Creó ¿Quién creó? Elohim Dios Creó Primeramente Al hombre Y lo creó A la imagen O sea No necesita Ayuda No necesita Ayuda Lo creó Ahí dice Macho Y hembra Los creó No habla De otra Sexualidad Ni al contrario La palabra Dice Claramente No vestirá El hombre Ropa de mujer Y ropa Y la mujer Ropa de hombre ¿Qué está hablando Eso? Claramente ¿Qué es lo que Se mueve por ahí? Así que Ese versículo Es claro Ese versículo Está más Que claro Dice que Elohim Los bendijo Dios Bendijo El orden De la creación En el matrimonio Como uno dice Dios Bendijo Dios Los bendijo Porque Dios Fue el que ordenó Hombre Y mujer Hembra Los creó No me dice Más nada Más nada No me dice Este Otros ámbitos De personas Que haya creado De diferentes Creencias No Me dice Que creó Hombre Macho Y hembra Elogí Los bendijo Diciendo Sean fructíferos O sea Multiplíquense Y llenen la tierra Y sometan O sea El Señor Los creó Hombre Mujer Los bendijo Los fructificó Y le digo Multiplíquense O sea No te está Hablando Mátense Aborten Dice Multiplíquense Tengan Dominio Sobre los peces En los mares Las criaturas Que vuelven En el cielo Y todo ganado Y toda tierra Criatura viviente Que arrastre la tierra Entonces Los indígenas Miren Por toda la tierra Yo les doy Como comida Toda planta Que lleve cera Y todo árbol Que fruto Que lleve cera El Señor Le dio Al hombre A la mujer A laña Eva De comer ¿De qué? Del fruto De las plantas Y a todo animal Salvaje De la tierra Y las criaturas Que vuelen En el cielo Y toda criatura Se arrastre En la tierra El cual Hay aliento De vida Ya le estoy Dando Como comida A toda clase De planta Verde Así Es como fue Y A todo animal Salvaje De la tierra Y a las criaturas Que vuelan En el cielo Y toda criatura Que se arrastre En la tierra En la cual Hay aliento De vida Le estoy Dando Como comida A toda clase De planta Verde Así como fue El ojim Vio Que todo lo que Había hecho Ciertamente Era muy bueno Así Que fue La noche Y la mañana Excepto día Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Es tremendo Hermano Porque claramente Aquí vemos Que la creación De Dios Es perfecta No necesita ayuda Hoy la gente Viven Con diferentes Tipos De creencia Y hay que respetarla Porque cada cual Hay que respetar La libertad Libre pedido Que tienen Pero hay que Predicarle la verdad Y hay que decirle Bueno Aquí la palabra Me dice Dios hizo la luz Dios hizo el agua Dios hizo el hombre Dios hizo la mujer Dios hizo Dios dijo Multiplíquense Que hoy se está Predicando Hasta pastores Están predicando Aborten 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 Que es eso Eso es lo contrario A lo que me dice Génesis Lo que está Estipulado En las sagradas Escrituras Quien se manifiesta En todas Estas cosas En sacrificios De niños En sacrificios Humanos Toda la religión Que religión La religión De la oscuridad Que nada Tiene que ver Con una relación Con el Dios Santo De Israel Ni el Dios Que está en el tercer cielo El ojín Nada No Esto es Todo Todo De la oscuridad Del padre De toda mentira Que es mentiroso Que siempre ha estado Encapuchado Engañando a la humanidad El mundo entero Bendito sea el nombre Del señor Y tenemos que tener Cuidado Bueno Vamos A orar Para así terminar Aleluya Gracias papá Mi alma Te adora Bendice tu nombre Señor Te alabamos Y te glorificamos Gracias padre Por todas las peticiones Que tú has respondido Como te mueves Como te manifiestas Tú eres Dios Padre En este ratito De altar De ayuno Y oración Padre amado Que hemos sacado Delante tu presencia Te invitamos Padre amado Tu palabra Tu palabra dice Que busquen al señor Mientras pueda ser Hallado Encontrado Y llamarlo Mientras tanto Está cerca Está cercano Isaías 55 6 Y este es el momento Que hemos aprovechado Para sacar el tiempo De buscar un poquito De tu presencia A través De este canal Aleluya Esperando que sea De bendición De edificación Padre Tú no te solta A buscarte Hay mucha gente Que ha soltado La armadura Y ya no te quieren Buscar Pero tenemos Que buscarte En el tiempo Que puedas Ser encontrado Porque llegará Un momento Que la gente Va a tener Hambre De la palabra De Dios Y no la hallará Abasama Estánima Sojaya Muchos van a querer Donde están Los aleluya Ahora que quiero Que me prediquen No, no, no Ya se fueron Se fue en el arrebatamiento Y muchos Lamentarán Es un tiempo De buscarle Mientras pueda Ser encontrado Llamarlo Mientras tanto Él está cerca Te invitamos Gracias Espíritu Santo Te amo Te alabo Jesús Mi alma Te salta Padre amado Exaltado Eres Cordero de Dios Yeshua Cordero de Dios Inmolado Aleluya Gracias Padre En este tiempo Precioso Gracias Padre En esta hora Maravillosa Tú nos has otorgado Este tiempo Para exaltar Tu nombre Para contar Las maravillas Para decir Exaltado Sea El amado De mi alma Amado Mío Eres bienvenido Te alabamos Y te exaltamos Digno Digno Eres De toda Gloria Y pleitesía A Abba Kadosh Invitado Eres En mi hogar En mi casa En mi vida Que la presencia Del Espíritu Santo Descienda Arrope Tu casa Bendiga Tu entrada Tu salida Desde ahora Y para siempre La mano De Yahweh Te sostenga Traiga Sanidad Traiga Salud Y las fuerzas Nuevas Para que sigas Peleando La batalla De la fe Y tomar Tu cruz Y negarte A ti mismo Y seguir Las pisadas Del que te llamó El Cordero De Dios Aleluya Gracias Papá Hay un problema Que está teniendo La gente Y el problema Mayor Es que la gente Tiene todo Cómodo Los otros días Yo estaba En el supermercado Bendito Santo Dios Aleluya Y mi esposo Me decía Mira ya Las semillas Vienen Este Para los que No quieren Este Masticar Y sacar Y pelar Las semillas Yo le dije Por eso Es que estamos Como estamos Porque todo Está tan fácil Aleluya Que ya te vienen Hasta el huevo El vidrio Te lo venden Aleluya Y como Y pelado Peor todavía Bendito Dios Aleluya Todo procesado Es tan fácil Aleluya Y por eso A mi me venía Rápido Rápido De eso Vir un mensaje Al avance El Señor Por eso Estamos Como estamos Aleluya Estamos así Y la sociedad Se ha acoplado Que todos lo quieren fácil Y no quieren doblar rodillas Si el Señor No me contesta Ya hasta dudan Bendito sea el nombre del Señor Porque es una sociedad Que va en un movimiento rápido Ya quiero Es como el servicarro Ya oré Ya quiero que me responda Cinco minutos Ya Señor Así estamos Bendito sea el nombre del Señor Y cuando la gente le dice No tienes que esperar Y tú sigues orando un año Y pasan dos años Y pasan tres años Y pasan cuatro Y pasan cinco Y que pasa con la respuesta Hay que examinar Hay que examinar Que es lo que está pasando Porque también hay que saber Señor Cómo estamos orando Esto me conviene O es en tu tiempo O el Señor te dijo Todavía falta seis años Más sigue pelando rodillas Aleluya Gloria a Dios Padre Ayúdanos a ser pacientes Danos dominio propio Danos dominio propio Ayúdanos a dar fruto Digno de arrepentimiento Danos bondad Benignidad Templanza Mansedumbre Esa fe Esa paciencia Aleluya Aleluya Danos amor Sobre todas las cosas Porque el amor Borra multitudes De pecado Y tú tienes compasión Del corazón Con Cristo humillado Tu palabra nos exhorta Buscarte mientras pueda ser hallado Y hemos sacado Este momentito Este ratito De este altar De oración Ayuno Presentándonos delante De tu presencia Para que tú Levantes las manos De aquel Que está detenido Entristecido Padeciendo Aquel que está Pasando Momento de dificultad Que le ha llegado La mala noticia Que está pasando Por un momento De dificultad De oposición Que lo ha perdido Todo Que se siente Cansado Vacío En su vida Y tiene que mirar Al cielo Aquello que tú Estás incomodando Para que miren Hacia arriba Aquellos que se están Santificando Aquellos que están Levantando sus manos Aquellos que te están Esperando Aquellos que dicen Yo vivo como si hoy fuera Como si hoy fuera El arrebatamiento Aleluya Levanta los muros Levanta los muros Con gente en este canal Que sean gente intercedora Gente que te busque Que te amen Que amen tu presencia Fortalécelos en sus batallas Levante esas manos caídas Echa fuera el burlador El hombre perverso Y el malvado Que se arrepientan Y se vuelvan De sus malos caminos Y miren a Jehová Antes que se le haga tarde Padre ayúdanos A buscarte a tiempo Y afuera de tiempo Aleluya Que para muchos Es locura Para muchos Somos locos Aleluya Pero esta locura Es poder de Dios Que se te meta En tu vida En tu corazón Este santo Bendito sea Este evangelio De poder Que pudre los yugos Que liberta el cautivo Que deshace Toda obra de maldad Aleluya Lámparas a mis pies Tu palabra Ilumbrera mi camino Que la luz de Cristo Ilumine Que la presencia Del Espíritu Santo Arrope tu casa Tu vida Tu simiente Tu descendencia Que puedas tener Un descanso precioso En el Mesías Si te vas hoy al servicio Si estás consagrándote Si vas a salir a comer Que disfrute Y te deleite En este día Este es el día Que el Señor Te ha regalado Un día más de oportunidad De clamar a Él Cada día Se renuevan Sus bondades Cada día Que tú tienes vida En esta tierra Es la misericordia De Hashem Sobre ti Sobre mi hermano Abasama Anda Rey de Gloria Para que seamos limpiados Para que nos limpiemos más Para que nos llenemos más De su presencia Viva el fuego En nuestras vidas Para que le busquemos Mientras pueda ser hallado Porque es un tiempo Asestable y decisivo Mientras otros No tienen la oportunidad Ni la libertad De recibir la palabra Y un pueblo Que todavía Tiene la libertad De predicar la palabra Aunque hace rato Hay persecución Y quieren callar la boca A los atalayas A los mensajeros A los obreros Aleluya No los obreros fraudulentos A esos los aceptan Donde quiera Pero los obreros Que hacen las cosas Por amor a la alma Que intercede Que claman Que tratan de ayudar De darle consejos A la gente Mira haga esto Busque la presencia Señora Juniore Conságrate Lee las sagradas escrituras Congrégate en un lugar Donde se predique La palabra Esta sana doctrina Aleluya Que cambie Que transforma Que liberta Aleluya Que conocerás la verdad Y te va a ser libre Bendito sea el amado Dios poderoso Aleluya Abba gracia Presencia del amado Sobre ti Sobre mí Nos arropi Toque y alcance Hay papá Que en cada ministro En cada video Tú ministres Por medio del Espíritu Santo Manifiesta Levanta los muros caídos Llénanos Que sintamos El impacto El poder De tu presencia Nos toque Hasta los huesos Papá Shama Kataya Mahaya Uff Tú eres quien obra Papá No es el hombre No soy yo Aquí la gloria Es tuya Aquí quien hace Eres tú Ando yo Rebequenda La basaba Haciendo Ay a la basalla Depositando Sobre mi pueblo Ando yo Contigo Misiel Basama Yabashaka Nesere Beshem Ayamahaya Gloria a tu nombre Saltado eres Papá Limpia Mi basija Cada día Limpia La basija De mis hermanos Hay necesidad Y peticiones Pero también También hemos visto Cómo tú te has glorificado Sobre la vida Cómo tú sigues sanando Cómo tú sigues libertando Cómo tú sigues peleando Por tu pueblo Cómo tú sigues Alzando las manos Y renovando Aquela fuerza Abashama Anda Rey de gloria Aquel que no tiene ninguna Precioso amado De mi alma Obra sobre cada ministerio Que está predicando La palabra La palabra no adulterada La palabra no adulterada Papá Aquellos que están Están predicando Tu palabra Aleluya Genuina La sana Doctrina No los asalariados No los obreros Fraudulentos No los mentirosos Que están llevando La alma A la perdición Predicándole Un falso evangelio Una falsa enseñanza De prosperidad Material Sin hablarle Del arrebatamiento Sin hablarle Aleluya De los eventos Proféticos Sin hablarle Que hay un arrebatamiento Que hay una segunda venida Que son dos eventos Diferentes Que hay un tiempo De tribulación Que hay un milenio Que hay unos eventos Que vienen Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Luego que la iglesia Sea arrebatada Vienen muchos eventos Cada profecía Sin hablarle Que sin arrepentimiento Que no le hablan Que confiesen a Jesucristo Y creen en corazón Que no se deleitan En el Señor Si no se deleitan En el Dios Dinero Y la gente Prefiere sacar El bolsillo Sacar Tengas Le sueltan Hasta los collares Le dan los carros A las casas Al falso apóstol Al lobo rapaz Que te vende Un falso evangelio Y te saca el bolsillo Y te deja Pelado en la ruina Diciendo Que tú vas a tener Esta esposa Porque ahora La gente Lo que quiere Es el evangelio De Walter Mercado Paz Y seguridad Y amor Aleluya Ese es el mismo mensaje Que vendrá El anticristo Paz Y seguridad Pero cuando digan Paz Y seguridad Vendrá Peste Destrucción Perdón Destrucción Repentina Aleluya Ruina Juicio De Dios Abas Andas Andas Rey de gloria Papá Purificanos Padre Envuélvenos En tu presencia Rópame Con tu presencia Amado De mi alma Que yo me deleite Que mis hermanos Se deleite Que mis hermanos Se deleite Deleítate En Hashem Deleítate En Hashem Envuélvete En su presencia Enamórate De él Deleítate De él Búscalo 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 Y él va a conceder El deseo El deseo De tu corazón Esa petición Que tú estás diciendo Yo quiero Ser revestida Yo quiero ser Llena del poder Yo quiero tener Este don Yo quiero hablar En lengua Yo quiero sentir El Espíritu Santo Yo quiero ser bautizada Con Espíritu Santo Y fuego Yo quiero ser bautizada En la agua Para arrepentimiento Para morir Esa vieja criatura Enterrarla ahí Y que cuando yo salga Esa agua Yo me mantenga En ayuno En oración En la palabra En santificación Limpiándome Esperando el arrebatamiento Yo quiero ser renovada Yo quiero ser fruto De arrepentimiento Yo quiero crecer Yo quiero aprender Tu palabra Yo quiero conocerte Espíritu Santo Yo quiero andar Por senda antigua Yo quiero ser Una mujer transformada Yo quiero ser Un hombre renovado Yo quiero que tú Repares mi casa Mi familia Que mi familia Puedan decir Ahora hay una mujer De Dios Ahora hay un hombre De Dios Ahora hay un joven Lleno de la presencia De Dios Abazamaya Abazaya Que la gente Diga Se metió Ay se volvieron Locos El arrastrado El adicto No, no, no Que te digan Olvídate Que ya no digan Mira Allí está Como la prostituta Allí está Tu encueraz Allí está Arrastrado No, no, no Que digan Ahí se metió Algo En esa casa Que la presencia De Dios Llega A tu vida Que se rompan Las cadenas Que la luz Admirable Que es Yeshua La salvación Yeshua Jesús 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 Métete en mi casa Métete en mi vida Métete en mi familia Métete en mi hogar La basama Shanda La basalla Pelea por tu familia Y no es a puño Ni de patada Es en oración Los reclamos Son tuyos Son tus pequeñitos Algo tú vas a hacer Herencia de Jehová Son los hijos Herencia de Jehová Aleluya Corona Son mis nietos Mi familia Mi simiente Mi casa y yo Te serviremos No vamos a adorar Dioses extraños Le vamos a predicar La verdad A los hijos Le vamos a decir Aleluya Que hay un Dios Que quiere salvarlos Pero hay un enemigo Que quiere destruirlos Abazama Shanda Liba Soja Ay Descienda tu presencia Ando yo Rebequén Obrando yo Sobre la familia El Señor Va a restaurar Familia El Señor Va a restaurar Casa El Señor Va a levantar Muros Porque el Señor Mira la fidelidad De un pueblo Que pelea Que pelea Que dice Yo quiero ser libre Yo quiero que mi casa Se levante Yo estoy orando Yo te estoy buscando Yo estoy clamando Me buscarán Me buscarán y me encontrarán Porque me buscan De todo corazón Jeremías 29 13 Promesa Del Señor Lo vas a encontrar Porque lo estás buscando Estoy hablando Estoy hablando de los que están descansando En la presencia Eterno Orando Buscando su rostro Aleluya Oh gloria a Dios Los que están gozándose Los que están cenando en familia Los que están orando Los que están en un templo Alabando y glorificando tu nombre Buscando la salvación Buscando santificación Buscando la llenura Los que están en los montes Consagrándose Dios está haciendo cosas lindas Y poderosas Ando yo contigo Mis siervas Y obro yo sobre tu casa Peleando yo Y obro yo sobre tu casa Ando yo contigo Ando yo Mi alma te alaba Gracias a Chen Ay santo 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 Mi alma Reposa en tu presencia Ay porque lo vas a buscar Y lo vas a encontrar Porque si lo buscas de corazón Con un corazón Contista humillado Vas a ver respuesta Padre Gracias Tú creaste Toda tu creación Todas las naciones Toda la tierra Está En tus manos Aleluya Toda tu creación Toda tu creación En la actualidad Mira toda lengua Tribunación Y todo lo que se mueve En la tierra Estamos en tu balance Y en tus manos Presentamos a Puerto Rico Padre Creemos que tú tienes Control absoluto Y que vas a ser Conforme a tu voluntad Porque tú eres Dios los cielos Y en la tierra Recibimos la corrección Y recibimos también El consuelo Recibimos el bálsamo Y recibimos Todo lo que usted dice Endereza el camino Gracias papá Gracias por cada hombre Y mujer de Dios Niño Anciano Sin importarle edad Todo instrumento Toda vasija Todo guerrero Toda guerrera Anda Rey de gloria Sigo obrando Contesta las peticiones Conforme a tu voluntad Usted sabe lo que le conviene Mujeres que están pidiendo Por esposo Sin embargo Necesitan ser sanadas Los corazones Hombres que son maltratantes Y quieren una esposa Para qué Para esbaratarle la cara Y maltratarla Primeramente Tienes que buscar Toda la ayuda Espiritual Psicológica Y toda la área Liberación Y que se rompan Esas cadenas Son demonios Aleluya Esa violencia Que te hace agresivo También esa conducta Aprendida Porque no todos Son demonios Hay conductas Aprendidas De que viste Es un padre violento Y otras cosas Que te hace impulsar A ser agresivo Hay que obrar En diferentes cosas Padre Glorificate En el nombre De Jesús Cuando le busquen Lo van a encontrar Lo van a buscar De todo corazón Y van a ver La respuesta Gracias Padre Gracias por este Pequeño rato Que hemos sacado De ayuno De oración En este altar Padre amado Dándote De gracia Gloria Y honra Bendice a tu pueblo Señor Aleluya Yo me desconecto De este canal Pero ellos no se desconectan De tu presencia Ni yo Porque la presencia Del Espíritu Santo Está sobre nosotros De todo aquel Que ha confesado A Jesús Aleluya Y si todavía Jesús 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 es nuestro descanso Kadosh Es que Dios Tres veces Santo Nuestro amado Sea la bondad De Jehová La misericordia La benevolencia Te alcance El Santo Bendito Sea Te arrope Envíe ángeles En tu casa y que la presencia de Dios sea en tu hogar, en tu vida. El Espíritu Santo sea derramado sobre ti y guíe tus pasos y guíe tus sendas. Jehová te bendiga. Jehová, guarde tu entrada, tu salida de diario para siempre y tenga de ti misericordia y sobre mí también. Chalón, chalón. Dios les bendiga. Ósculo santo, abrazo santo, saludo santo de parte de esta servidora. Dios les bendiga. Esta es tu hermana Dolimaris. Aleluya. Ya me estoy quedando sin vos, pero con todo eso regocíjate y canta moradora de Sion. Chalón, chalón. Descansa en su presencia.